Ando buscando una gata que le guste, que se remata, que se rejata, que me ative, que se motive Tú eres mi girl, 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 tú eres mi beba, beba, beba De ti te quedo, me desespero, si no te tengo y tú lo sabes, girl Tú eres mi girl, 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 tú eres mi beba, beba, beba De ti te quedo, me desespero, si no te tengo y tú lo sabes, girl Yo quiero tus besos de nuevo, si tú eres la que roba todo mi corazón Quiero darte amor, todo lo que siento yo, y tú eres mi amor, girl Tú eres mi girl, eres mi beba, trigueña, eres mi mujer, mi princesa Usted es con la que quiero estar Tú eres la que quiero para toda mi vida Quiero contigo, aunque al vacilar, hacer todas las cosas, bebé contigo Tú eres mi gala, gala, gala Tú eres mi beba, beba, beba De ti te quedo, me desespero Si no te tengo y tú no sabes, girl Tú eres mi gala, gala, gala Tú eres mi beba, beba, beba De ti te quedo, me desespero Si no te tengo y tú no sabes, girl Yo soy tu gato sato y tu mi gata sata Yo soy el loquito que te arrebato Tu maldante de la esquina que se envolvió contigo Y te llamo Desde la primera vez que te conocí Por ti no me pude más resistir Intercambiamos besos y mirada Y estuvimos hasta la madrugada No lo podía creer que se me diera la oportunidad Pero tampoco la iba a desaprovechar Al, 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 la iba a desaprovechar Al, al, al Tú eres mi gala, gala, gala Ya tú sabes cómo es, mafia negra Yo a ti te quiero y a ti me desespero Si no te tengo y tú lo sabes, girl Tú eres mi gala, gala, gala Tú eres mi beba, beba, beba Yo a ti te quiero y a ti me desespero Si no te tengo y tú lo sabes, girl No te quiero y a ti me desespero No te quiero y a ti me desespero No te quiero y a ti me desespero